Antes de comenzar te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Heidi, Johanna Spiri, capítulo 14, el domingo por la mañana. Heidi, de pie debajo de los pinos, aguardaba que su abuelo la llevara hasta la choza del pastorcito. Allí se iba a quedar la niña mientras el anciano bajaba hasta el pueblo para retirar su baúl. La chiquilla deseaba volver a ver a la abuelita para que ésta le dijera si los panecillos habían sido de su agrado. A pesar de su impaciencia por partir, se sentía transportada a otro mundo al escuchar el susurro del viento en las ramas y aspirar la fragancia suave de las hierbas de los lejanos campos de pastoreo. Era un sábado por la mañana cuando, de acuerdo con su costumbre, el tío de las montañas ponía en orden su reducido dominio. Pero esa mañana había terminado su trabajo antes y por fin se acercó a la niña, satisfecho de haber cumplido con su obligación en tan breve tiempo. —¡Vamos, vamos! —le dijo alegremente y tomándola de la mano comenzó a descender por la senda. El oído agusado de la anciana ciega advirtió la llegada de la pequeña mucho antes de que Heidi abriera la puerta de entrada. Con voz alegre le dio la bienvenida diciendo —¡Eres tú, hija mía! ¿Has venido otra vez? Heidi corrió a través de la habitación hacia el rincón de la abuela, la que se apoderó de las manos de la niña y la apretó maternalmente contra su pecho, como si temiera que la arrancaran de nuevo de su lado. Luego Heidi se sentó junto a ella y le preguntó si le habían gustado los panecillos. La anciana declaró que eran deliciosos y Brigida añadió que, si su madre tuviera pan blanco y tierno para comer todos los días, se pondría más fuerte. Heidi, muy impresionada por esta declaración, meditó durante algunos minutos. Luego exclamó con acento triunfante. —Ya sé lo que tengo que hacer, abuela. Escribiré una carta a Clara y ella mandará doble cantidad de la que yo traje. —Yo había guardado un montón para traérselos, pero me lo quitaron. De todas maneras, Clara prometió entregarme todos los que quisiera, así que estoy segura de que me los mandará. —Sería espléndido si pudieras traerlos, comentó Brigida. Pero, agregó con un suspiro, —Lástima que se echarían a perder. —El panadero del pueblo hace un pan muy bueno. —Pero no tengo dinero suficiente para comprarlo. A veces apenas me alcanza para un poco de pan negro y casi duro. Un pensamiento repentino iluminó el rostro de la chiquilla. —Pero ahora tengo muchísimo dinero, abuela, gritó batiendo palmas de alegría. —Y ya sé en qué voy a emplearlo. Todos los días podrá comer un pan blanco y tierno. Peter lo puede comprar cuando va a buscar las cabras a la aldea. —No, no, hijita, protestó la anciana. No debes gastar así tu dinero. No te lo dieron para eso. Debes entregárselo al tío de las montañas y decirle que lo gaste en lo que crea más conveniente para ti. Pero Heidi no quería escuchar consejo alguno y bailando de contenta repitió. Ahora la abuela tendrá pan tierno todos los días y se pondrá bien y fuerte. Estoy segura de que cuando esté muy bien podrá ver otra vez. Creo que la oscuridad viene cuando las personas están muy débiles. La anciana, como no quería perturbar el optimismo de la niña, no hizo ningún comentario. Heidi concentró su atención en un viejo libro de himnos, cubierto de polvo que descansaba en la repisa. —¿Sabe qué aprendí a leer, abuelita? —exclamó. —¿Le gustaría que le leyera un himno de su libro? —Leer —gritó la anciana asombrada—. —¿Es posible? —Ah, si pudiera volver a escuchar uno de esos himnos. —Sería muy feliz. Sin perder tiempo, Heidi trepó a una silla y se apoderó del libro, que no había sido tocado en tanto tiempo que estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Lo sacudió con delicadeza y, acercando más el banquito a la abuela, le preguntó cuál himno quería escuchar primero. —El que tú quieras, hija —contestó la anciana, dejando su trabajo en la rueca para poder escuchar mejor. —Aquí hay uno que habla del sol, abuela —dijo Heidi después de dar vuelta a varias páginas. —Empezaré con este. —Mientras leía, su voz adquiría matices cada vez más cálidos al compenetrarse con las palabras sencillas pero conmovedoras del viejo himno. La anciana permanecía inmóvil, con las manos apoyadas en su regazo. Cuando por fin Heidi levantó la vista del libro, vio que las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de la viejecita. El rostro de la ciega tenía una expresión de alegría jamás vista antes. —Léeme uno más, Heidi. Solo uno más pidió. Heidi se apresuró a complacerla. Cuando terminó, la anciana repitió las últimas palabras del himno en voz muy baja. Luego volvió su rostro sereno hacia la niña. —Me parece como si la luz hubiera retornado a mí, Heidi le dijo. —Brilla en mi corazón. No sabes cuán feliz me has hecho. Un rato más tarde, el tío de las montañas golpeó la ventana, indicando a la pequeña que era hora de partir. Pero antes la niña prometió a la abuela regresar al día siguiente y que, aún en los días en que acompañase a Peter a los campos de pastoreo, solo pasaría la mitad del tiempo con él para poder dedicarle las horas restantes. Heidi se sentía inmensamente feliz al poder devolver la luz a la abuelita y esto le causaba mayor placer que disfrutar del sol entre las flores. Cuando se dirigían de regreso a la cabaña, Heidi contó a su abuelo la manera en que se proponía conseguir pan blanco y tierno para la anciana todos los días. —Aunque la abuelita me diga que no debo hacerlo, usted me dará el dinero que me entregó el señor Sesman, ¿verdad, abuelo? Daré una parte a Peter para que compre un pan en el pueblo todos los días y dos los domingos. —Pero, ¿y tu cama, Heidi? Sería bueno que tuvieras una cama bien hecha y te quedaría un dinero suficiente para comprar todo el pan que alguien deseara comer. Pero Heidi declaró que dormía mejor sobre el heno que en el colchón de plumas que usaba en Frankfurt e insistió con palabras tan conmovedoras que el anciano terminó por ceder. —El dinero es tuyo, le dijo. Gástalo en la forma que te haga más feliz. Puedes comprar pan para la abuela durante muchos años. —Gracias, abuelito. Ahora ya no volverá a comer ese pan negro y duro. Y la chiquilla se puso a brincar de alegría, cantando como un pajarito. De pronto cayó, quedando pensativa. —Sabe, abuelo, dijo después de unos minutos, estoy pensando que si el buen Dios me hubiera otorgado todo lo que yo le pedía antes, estas cosas maravillosas no hubieran sucedido. Si hubiera regresado antes, no habría podido leer himnos a la abuelita, ni tampoco habría tenido dinero para comprarle pan. Dios hizo las cosas de manera mucho mejor de lo que yo había pedido. Es tal como me dijo la otra abuela. Me alegro mucho de que él no me haya oído antes, cuando le suplicaba con tanta desesperación que me sacara de aquella casa. Siempre le rezaré y le daré las gracias. Y cuando no me conceda enseguida algo que le pido, me acordaré de lo que pasó, y sabré esperar con paciencia hasta el momento que él crea más conveniente. —Le rezaremos todos los días, ¿verdad, abuelo? Y jamás nos olvidaremos de él para que él no se olvide nunca de nosotros. —¿Y qué sucede si uno se olvida del Señor? —preguntó el tío de las montañas tras breve pausa. —Entonces nada sale bien, contestó Heidi, contemplando el rostro de su abuelito. —Porque Dios lo deja librado a su propia suerte, y cuando tenga penas y se queje, las demás personas no lo compadecerán, porque dirán que ha olvidado al Señor que podía ayudarlo, y que por eso él no lo ampara más. El abuelo permaneció silencioso. Luego dijo, —Es verdad, Heidi, ¿dónde lo aprendiste? Me lo explicó la abuela de Frankfurt. Pero, razonó el anciano casi como para sus adentros, si alguien se ha apartado de Dios, debe purgar su culpa. El Señor no ampara a los que lo olvidan. —Ah, no, abuelito, uno siempre puede regresar. Lo sé porque también me lo dijo la abuela. Es como el cuento de mi libro, pero usted no lo conoce, ¿verdad? Se lo leeré cuando regresemos a casa, y ya verá qué hermoso es. Cuando llegaron a la cabaña, el anciano depositó en el suelo la canasta en que transportó desde el pueblo parte de los efectos de Heidi y, sentándose fuera de la vivienda, aguardó el regreso de la niña que corrió en busca del libro. La chiquilla se sentó a su lado y abrió su tesoro en las páginas que tantas veces releyó. Cuando comenzó la lectura, el anciano la escuchó en silencio, fumando su pipa. La historia narraba la felicidad de un hombre que vivía con su padre y que cuidaba a los rebaños en las colinas cercanas desde el amanecer hasta que el sol caía en el horizonte. Pero de pronto decidió que trabajaría para sí. Abandonó a su padre y se lanzó a los caminos derrochando sus energías en el mal vivir. Entonces, cuando se encontró muy necesitado, se empleó con un labrador que lo puso a cuidar cerdos. No le dio más que andrajos para cubrir su cuerpo y apenas los alimentos suficientes para que no muriera de hambre. En su miseria, el joven recordaba las comodidades de que había disfrutado en casa de su padre y se echaba amargamente la culpa por haber sido tan desgraciado. Luego pensaba, volveré al lado de mi padre y le diré, no merezco que me llames hijo, sin embargo, déjame vivir junto a ti como un servidor más. Con esa resolución, se puso en camino para regresar a su casa, pero mucho antes de que llegara a ella, el padre le vio y entonces... ¿Qué cree que hizo, abuelo? Preguntó Heidi, interrumpiendo la lectura. ¿Cree que se mostró enojado con su hijo y le dijo, no te previne yo que te pasaría todo esto? Pero es mejor que escuche el final de la historia. El padre lo vio y compadeciéndolo corrió hacia él, le echó los brazos al cuello y lo besó. El hijo, muy conmovido, le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus sirvientes, traigan la mejor ropa y póngansela, coloquen un anillo en su dedo, zapatos en sus pies y elijan la ternera más gorda, sacrifiquenla y todos comeremos de ella, porque mi hijo, que estuvo muerto tanto tiempo, vuelve a vivir. Se había perdido, pero lo hemos reencontrado. Y los servidores cumplieron todas las órdenes y reinó gran alegría. ¿No le parece una historia maravillosa, abuelo? Preguntó Heidi, mirando al anciano con expresión radiante. Sí, contestó él, al cabo de un momento. Es una historia muy hermosa. Pero estaba tan grave y pensativo que la niña no agregó más. Luego apoyó el libro sobre las rodillas del anciano y mostrándole la lámina que representaba al joven vestido con ropas lujosas, de pie junto a su padre, le dijo, Mire, abuelo, mire qué feliz es. Horas más tarde, cuando Heidi estaba entregada al sueño, el anciano subió silenciosamente por la escalera y cubriendo la lámpara con las manos para que la luz no molestara a la chiquilla, contempló su rostro tranquilo y sonrosado. Tenía las manos unidas, pues se había dormido rezando sus oraciones y aún en sueños, sus rasgos armoniosos expresaban absoluta confianza. Durante largo rato permaneció inmóvil el tío de las montañas. Luego inclinó la cabeza y con las manos juntas murmuró, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Dos lágrimas surcaron sus mejillas apergaminadas. Muy temprano a la mañana siguiente, el tío de las montañas estaba de pie en la puerta de la cabaña. Era domingo y se oía muy distante, pero con claridad el repique de las campanas de la iglesia del pueblo. En las montañas, los pajaritos piaban alegremente y todas las cosas brillaban acariciadas por los rayos dorados del sol. Después de algunos minutos, el anciano volvió a entrar en la choza y llamó a Heidi, que aún no se había despertado. Vamos, Heidi, el sol ya está en lo alto. Ponte tu mejor vestido. Iremos juntos a la iglesia. Era la primera vez que Heidi escuchaba esa orden. Por eso se apresuró a ponerse el bonito vestido traído de Frankfurt y a bajar corriendo para reunirse con su abuelo. Cuando lo vio, se detuvo asombrada y alegre al mismo tiempo. Apenas podía dar crédito a sus ojos. Abuelo, qué bien luce. Nunca le había visto esa chaqueta tan linda con botones de plata. Jamás me imaginé que sería tan buen mozo. El anciano sonrió. Tú también estás muy linda y ahora pongámonos en camino. Mientras descendían de las montañas tomados de la mano, escuchaban el tañido de las campanas que subía desde el valle. Abuelo, ¿la escuchas? Parece que hubiera una gran fiesta. Casi todos los habitantes de la aldea ya se encontraban en la iglesia y la misa había comenzado cuando por fin llegaron Heidi y el anciano. Entraron tratando de pasar inadvertidos y se ubicaron en uno de los bancos próximos a la puerta. Pero en medio de uno de los himnos lo reconoció uno de los de la congregación que estaba sentado cerca de ellos y llamando la atención de su vecino le susurró asombrado. Mira, el tío de las montañas está en la iglesia. El otro alzó la vista. Los miró asombrado y comunicó la noticia a su vecino. En menos de un minuto la novedad se había esparcido por toda la iglesia. Las mujeres no pudieron resistir la tentación de darse vuelta y muchas perdieron la entonación tan por completo que los directores tuvieron gran dificultad para conseguir terminar el himno de manera decorosa. Pero cuando el pastor comenzó a predicar todos se aquietaron. Con tanta fe pronunció las palabras de alabanza y acción de gracias que toda la congregación se sintió extrañamente conmovida como si una gran bendición hubiera descendido sobre ellos. Al final de la misa el tío de las montañas volvió a tomar la mano de la pequeña y se encaminó en dirección a la casa parroquial mientras los aldeanos se arremolinaban en pequeños grupos fuera de la iglesia y los contemplaban en medio de toda clase de comentarios. La mayoría aguardaba la salida del anciano de la casa parroquial para ver si la abandonaba con el odio y el desprecio pintados en su semblante o si por fin, después de tantos años, se disponía a disculparse con el pastor. Ninguno se explicaba la causa que había traído al viejo a la iglesia después de tantos años pero se oyó una voz que comentaba Miren con qué suavidad toma a la niña de la mano puede ser que después de todo no sea tan malo como nosotros creemos Eso es lo que me decía agregó el panadero con acento de triunfo me preguntaba ¿es posible que la pequeña abandone una casa donde le brindan todas las comodidades deseables para regresar junto al tío de las montañas si este fuera un individuo uraño casi salvaje como nosotros pensamos? Entonces le tocó el turno a una mujer que manifestó que por informaciones recogidas de Boca de Brígida y la abuela el tío de las montañas era una persona muy distinta de la que imaginaban los aldeanos Por fin, uno de los habitantes del pueblo sugirió que no debían permanecer alejados del anciano por más tiempo sino que considerándolo como un antiguo amigo que hubiera estado ausente durante muchos años debían darle la bienvenida confiando en todo lo que de bueno se había dicho sobre él últimamente El abuelo había penetrado en la casa parroquial después de anunciarse con unos golpecitos en la puerta El pastor acudió al llamado y en vez de demostrar sorpresa le dio la bienvenida con tanta cordialidad como si lo hubiera estado esperando Tomó la mano del tío de las montañas y la estrechó con amabilidad El anciano conmovido por la actitud del pastor permaneció inmóvil y silencioso Después recobró la calma y levantando la cabeza con aire digno y humilde manifestó He venido para pedirle perdón por todo cuanto dije ese día que vino a visitarme a mi cabaña y a suplicarle que no tenga en cuenta el hecho de que desprecie sus consejos bien intencionados En todo cuanto dijo usted tenía razón y yo estaba en un error Este invierno voy a seguir su consejo y bajaré a vivir en la aldea mientras dure el tiempo frío porque como usted dijo la niña es demasiado delicada para pasar los meses de invierno librada a las inclemencias de los vientos y la nieve de las montañas Y si la gente de la aldea me desprecia y me hace a un lado cuando regrese a vivir entre ellos será lo que me merezco pero creo que usted por lo menos no me guardará rencor Los ojos amables del cura brillaron de placer y volviendo a tomar la mano del anciano la apretó cordialmente Mi amigo le dijo nunca lamentará su decisión de volver a vivir entre nosotros En cuanto a mí espero pasar muchas de las largas tardes de invierno junto al fuego de su hogar Además la niña encontrará aquí muchos amigos Mientras hablaba acarició los cabellos sedosos de la pequeña Luego acompañó al tío de las montañas hasta la puerta de la calle y a la vista de todos los aldeanos estrechó su mano con tanto afecto como si se tratara del mejor de los amigos Apenas acababa de salir cuando ya todos los habitantes del pueblo se acercaron al anciano para saludarlo Tantas manos se le ofrecían que el tío de las montañas no sabía cuál estrechar primero Trató de manifestar su alegría por esa bienvenida cordial con palabras sencillas y cuando afirmó que ese invierno se proponía vivir en la aldea todos se alegraron pues recordaban que muchos años atrás había sido uno de los hombres más queridos de la aldea Muchos de ellos hicieron parte del camino en su compañía y antes de que el anciano y Heidi iniciaran el ascenso a las montañas debió volver a asegurarles que ese invierno se instalarían en la aldea Cuando por fin quedaron solos el tío de las montañas se dio vuelta repetidas veces para contemplarlos con tanta alegría dibujada en su rostro que Heidi exclamó maravillada Abuelo jamás lo había visto tan buen mozo El anciano sonrió al oír ese comentario luego sus ojos oscuros se tornaron mansos y suaves Lo crees hijita Hoy soy más feliz de lo que merezco Hacer la paz con Dios alivia el corazón del hombre El Señor fue misericordioso cuando te envió de nuevo a mi lado Ya habían llegado a la choza del pastor y con gran sorpresa por parte de Heidi el mismo anciano se encargó de abrir la puerta y él también penetró en la cabaña Buenos días abuela exclamó el tío de las montañas con acento alegre Opino que esta choza necesita unos cuantos clavos más antes de que el viento del invierno comience a soplar Dios bendito es posible que sea el tío de las montañas exclamó la anciana muy impresionada pensar que he vivido para conocer este día Dios sea alabado por fin puedo agradecerle todas sus bondades y extendió dos manos temblorosas que el anciano se apresuró a estrechar entre las suyas con gran emoción y ahora permítame que le pida algo más algo que brota desde lo más profundo de mi corazón siguió la ciega sin soltar las manos del tío de las montañas si alguna vez le he causado algún mal no me castigue privándome otra vez de la compañía de la pequeña no me la quite hasta que me muera no sabe lo que ella significa para mí no tenga temor abuela dijo él con gran suavidad Dios mediante viviremos juntos muchos años más momentos después Brigida lo llevó aparte y mostrándole el sombrero traído por Heidi desde Frankfurt le explicó que se lo había regalado pero que no deseaba quedarse con él el anciano echó una mirada en dirección a Heidi y una expresión de alegría juguetona brilló en sus ojos luego contestó el sombrero es suyo si la pequeña prefirió regalárselo guárdelo para usted por supuesto la honesta Brigida se mostró encantada vale por lo menos 10 francos exclamó cuántas bendiciones trajo la niña desde Frankfurt si hasta pienso mandar a Peter allí qué le parece tío los ojos del anciano brillaban cuando le contestó que creía que no causaría ningún perjuicio al muchacho pero que le parecía mejor aguardar a que la oportunidad se presentara sola en ese momento apareció Peter se veía que acababa de correr un largo trecho pues permaneció varios minutos respirando trabajosamente demasiado fatigado para poder hablar luego puso en manos de Heidi una carta que acababa de llegar para ella asombrados todos se reunieron alrededor de la mesa mientras Heidi abría la carta y la leía en voz alta sin dificultad alguna era de Clara que le escribía para decirle que desde que ella se marchó los días le parecían tan largos y aburridos que apenas podía aguardar la llegada de la noche y que su padre le había prometido que en las primeras semanas del otoño después de pasar un tiempo en las aguas termales de Ragaz irían a visitar a Heidi a las montañas la abuela también los acompañaría agregaba y mandaba decir a Heidi que le enviaría café y panecillos para la otra abuelita estas noticias maravillosas les proporcionaron tantos detalles para comentar que la tarde pasó con rapidez por fin el tío de las montañas se puso de pie y estrechó una vez más la mano de la anciana mejor que todas esas novedades maravillosas es volver a estrechar la mano de un viejo amigo manifestó la ciega emocionada brinda paz al corazón y una alegría que no se consigue con nada más en el mundo volverá mañana con la niña el tío de las montañas así se lo prometió y luego tomando de la mano a Heidi marcharon de regreso a su cabaña a medida que ascendían oyeron el tañido de las campanas a sus pies en el valle dulce y sereno en la calma del atardecer pero el perfume de la hierba y las flores ascendía desde la tierra húmeda y los últimos resplandores rosados del sol poniente tenían los picos lejanos cubiertos de nieve hasta que llegaron juntos a la vivienda